¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Aquí estamos en un nuevo video. El día de hoy haremos unos custom sencillos, así es como yo les digo, ya que pues es nada más cambiar las llantas a los autos tal cual como ya están, así de fábrica. Y pues aquí tenemos los cuatro coches que fueron seleccionados para este cambio de llantas, comenzando por este Corvette Z06 que recién lo conseguí ayer, a cuando estoy grabando esto. Pues es de las últimas cajas del 2020 y pues aquí está, va a estar nuevecito, lo vamos a abrir de hecho y le vamos a poner estas llantas de Summit Wheels que son progresivas. Pues si le van a quedar bien, yo pienso que sí, entonces estas serían para el Corvette. Después tenemos esta Dodge D100 del 87 que también es de los básicos de este año y como pueden ver pues yo ya le puse sus detalles ahí como en la parrilla, también en los faros que trae por aquí arriba. Y el Roll Bar que originalmente estaba de color naranja, esto que pues ven por aquí y pues yo se lo puse de color negro. Ya trae varias cosillas que pues yo le detallé y le vamos a poner estas gomas de la Ford Raptor que es premium, ahí están las llantas de goma. Sí me duele un poquito desllantarla pero pues ahí la tenía, entonces dije bueno pues vamos a sacrificarla de una vez por esas llantas de goma. Ya tengo una fuera del blister entonces pues por eso ya pues para que conservo otra así. Si acaso después veo si le puedo poner otras llantas de plástico no sé, pero por ahorita pues será sacrificada. Mercury Cougar, este es como de los básicos del 2015 más o menos, ya tenía bastante con él. Y pues vamos a ponerle estas llantas de goma, que sí son japonesas yo lo sé, bueno estilo japonesas. Pero pues siento que le quedan bien ese color naranja, pues sí le puedes sentar bien al carro. Y por qué no tienen ejes, porque sí recordarán en el video pasado de cambio de llantas, pues el Mustang fue un fracaso. Y pues quedaron medias pegajosas del plastiacero que no se pegó bien, pero pues ya se lo removí poquito, creo que ya pueden girar bien. Y le vamos a poner estos ejes que están, pues están bien, no están dañados. Entonces pues a ver cómo nos queda también. Y por último pero no menos importante, pues aquí tenemos al Bigger Bel Air. Este modelo está precioso, es de lo mejor que pues ha sacado Hot Wheels en temas de off-road en los últimos años. Y pues aquí ya le toca su cambio de llantas, estas son de plástico, están padres, pero que mejor que unas gomas, ¿no? Y pues este Mercedes Unimog será el sacrificado. Así que qué les parece si ya comenzamos, pero antes que nada pues les diré que es lo que necesitaremos por si es la primera vez que vas a hacer un custom. Lo principal pues es un taladro para poder quitarle los remaches a los autos y poder abrirlos. Y pues en este caso que tendremos que sacar las llantas de la camioneta, necesitaremos unas pinzas de corte para poder desbastar lo que sostiene, que son unos broches, que sostienen a los ejes y las llantas. Entonces pues ahorita lo verán cómo se va a hacer eso. Y también pegamento para las llantas, en este caso también se necesitará, ya que le pondremos estas a los ejes, entonces para que se queden fijas. Y pues ahora sí ya vamos a darle a mis amigos, vamos a ver qué tal nos quedan estos customs y acompáñenme. Y pues aquí ya tenemos todo bien acomodado mis amigos y comenzaremos por abrir con el taladro a la Mercedes y la Ford para sacarle las llantas. Y también abriremos al Corvette y al Cougar. Esperemos que las llantas de Samet si le queden bien al Corvette, así de que los ejes si le quedan bien, es lo principal. Al igual que pues al Cougar con estos que ya corté y pues le saqué las llantas que pues eran estas, las que traía. Esperemos que sí le queden bien, si no pues usaremos pues los que ya traen. Y para la Dodge y el Bigger Belair, lo que vamos a hacer es desbastar con las pinzas de corte las llantas que ya traen. Y pues una vez que saquemos las llantas estas que pues llevarán, nada más cortaremos los ejes para ponérselos a estos carros. Y pues ya con eso será suficiente. Ahorita verán todo más a detalle, pero pues es nada más como una breve introducción para que sepan qué es lo que vamos a hacer. Entonces pues ahorita que ya pudimos abrir los carros, lo que queda pues es quitar estos brochecitos, desbastarlos más bien. Esos brochecitos que pueden ver por aquí, que sostienen al eje. Esos se tienen que desbastar con las pinzas de corte para poder sacar el eje. Sano y perfecto. Y pues también pasará lo mismo con la Raptor. Hay que quitar estos broches, ahí lo bueno es que nada más es uno, acá son dos, es lo malo. Entonces sí, pues hay que hacer esto. Y pues esto va a ser rápido, el del Corvette, el del Cougar espero que también. Lo más tardado pues son estos dos, así que vamos a darle. No sé si lo grabe todo porque sí puede ser algo tardado. Pero pues es nada más con las pinzas desbastar esto que ven por aquí. Así que pues vamos a darle una vez. Y pues no mis amigos, es que está muy tardado esto y ya se me está haciendo de noche. Entonces para hacerlo lo más pronto posible. Pues es que van, son cuatro broches, más o menos ya desbasté este. En cinco, siete minutos más o menos que es lo que llevo. Y pues iba a estar muy tardado, en especial con este que son cuatro broches. Entonces ya no recordaba pues que tenía este dremel. Entonces pues con esto se puede, les va a estar más fácil. Esperemos que sí quepa y pues que sea más rápido, ¿no? Así que pues vamos a ver qué tal. Y bueno mis amigos, pues después de como 40 minutos, una hora, pues ya pude sacar las llantas de la Mercedes y la Raptor. Bueno, pues sí se facilitó un poco con el dremel, pero no así como que la gran cosa. Ya que pues aún así sí tuve que utilizar las pinzas para quitar el remanente de metal que quedaba por ahí. Pero lo bueno fue que sí podieron salir las llantas y creo que los ejes no salieron chuecos. Este, según yo no, pues no hay problema, pero pues aún así ahorita lo voy a ver. A ver si no ruedan este, pues chueco para, para cambiarlos por otros este, ejes, no sé. El del Corvette ya quedó listo con los de Samet, sí le quedaron bien. Ahorita ya pues a pegarlo y ya queda. El Cougar también ya nomás se pega las llantas y se cierra y ya listo. Y pues ahorita lo que queda para la Dodge y el Bigger Belair es ponerle pues sus llantas con los ejes. Pegarlas con el top, que no lo tengo por aquí ahorita. Y pues ya sería todo, esperar a que se seque. Así que pues vamos a hacerlo ya de una vez y pues para ya terminar, porque ya se nos hizo noche. Así que pues qué les parece, vamos a darle con estos carrazos. ¿Qué onda, qué onda? Pues ya estamos aquí en la casa y les mostraré las piezas de cómo quedaron después de su cambio de llantas. Y otra vez amigos, que no sé qué me está pasando, pero la regué con el Cougar. En este caso fue el Cougar el que no sobrevivió. Ya que si recuerdan, pues en el video pasado de cambio de llantas, el Ford Mustang de Woolf fue el que no sobrevivió. Porque pues no pegó bien el plastiacero. Entonces pues se quedó todo pegajoso, fue un desastre. Y lo que pasó esta vez fue que yo muy menso pues le puse plastiacero ahí en los broches de la base. En donde va el eje, pues para que fuera como más seguro, para que no se botara después o no sé qué pudiera pasar. Entonces hice eso, pero sin acordarme de que tenía que pegar una llanta al eje para que se pudiera quedar fija. Porque no estaba cerrado el eje, pues como lo pudieron ver ustedes. Y al final, ya que la llanta estaba pegada, pues recordé de que, ah, pues el eje está pegado a la base con plastiacero. Y tú acabas de pegar la llanta con top al eje. Entonces pues no va a girar, porque todo está pegado. Y hasta eso sí pude sacar la llanta, porque todavía no secaba pues el pegamento. Pero por dentro el plastiacero, pues no estaba completamente seco, pero ya estaba muy pegajoso. Entonces pues fue un desastre, o sea, lo quise limpiar, pero no se pudo. Así que bueno, pues no pasa nada. Es para seguir aprendiendo y ser todavía más atentos con esto del custom. Porque por cualquier cosita que te salga mal, pues puedes arruinar todo el coche. Y ya, pues después de la trágica historia del Mercury Cougar, pues pongan F aquí en los comentarios. No se los voy a mostrar porque sí está, bueno, está todo pegajoso. O sea, ahorita si lo agarro aquí me va a embarrar todo. Pero les voy a mostrar las otras tres piezas que sí salieron bien. Gracias a Dios, aquí pues sí me lucí porque quedaron al 100. Y tenemos aquí primero al Chevrolet Corvette C7. Que vean qué padre están esas llantas de sanded prunesivas. Sí le quedan muy bien, eh. Las compré estas hace como tres semanas ahorita que estoy grabando este video. Y el carro lo compré al día anterior que hice el custom. Entonces, pues estuvo rápido lo que le tocó su cambio de llantas. Y pues aquí está, ¿qué tal les parece? Pues a mí sí me gustó mucho. No sé ustedes, pero se ve muy padre. Y pues el carro en sí, con ese color naranja, está chulísimo. Y todos los detallazos que trae, ahí está. Los faros, el emblema de Corvette. Y en la parte trasera también trae las calaveras. Y pues ahorita, si quieren, aquí lo ponemos en la base para que lo vean mucho mejor. Y ya se me estaba olvidando, pero sí les quiero dar una gran disculpa. Ya que al final pues no les mostré con más detalle qué fue lo que hice. Pero es que ya estaba muy corto de tiempo y tenía pues otras cosas que hacer. Pero pues sí, y más por el cubar que sí me entretuve muchísimo en lo que quería corregirlo, pero no se pudo. Así que pues una gran disculpa. Espero que con próximos videos ya pueda pues ir agarrando más práctica. Pues tanto para grabar esas partes en lo que es el, pues todo el proceso. Y también para hacer más ágiles los videos. Espero próximamente ya puedan ser así. Y después de este pequeño corte pues les mostraré el Big Air Bel Air. Que no se los mostré en mi video de los top 20 básicos. Porque pues quería que fuera una sorpresa. Vean que sí quedó muy padre. Con esas llantas del Mercedes. Sí, eran las del Mercedes, ¿no? Que se las quería pintar de color negro. Lo que es el ring, así por dentro. Pero pues así me gustó. La verdad es que sí, al final sí las quise pues conservar así con su color original. Y pues vean nada más esas llantas de off-road. Y sus rines azules. Sí le quedan bien, ¿no? Al Bel Air. Y pues ahí está. Próximamente sí le toca pues su detallada así más, pues más padre, ¿no? Como los faros. También acá en la parte trasera sí le faltan unas cosillas. Y ya para terminar aquí tenemos a la cerezota del pastel. La Dodge D100 que quedó chulada. O sea, de verdad es una joyota. Porque me encantó el resultado. Vean nada más esos rines de color negro. Y con su varón cromado. Estas son las de la Raptor. Y o sea, vean qué chulada está Dodge. Está preciosísima. Si de por sí ya me gustaba. Las llantas no eran mis favoritas. Pero estaban pues aceptables. Pero ahorita con sus llantas de goma quedó preciosísima. Y por si no sabían, pues yo le puse aquí todo esto de negro. Con un Sharpie. Bueno, creo que es pintura acrílica, ¿no? Al final le puse pintura. Sí, yo le puse la panilla en negro. Creo que sí, pues a mí sí me gustó más. Y también aquí le puse también en la entrada de aire. Como de color negro. También los limpiabrisas de color plateado. Y los faritos acá de color blanco. Al igual que el roll bar. Creo que sí se las mostré, ¿no? Allá antes de comenzar con el custom. Pero por si no la vieron bien, pues aquí está. Esto era de color naranja. Y pues yo se lo puse en negro. Y creo que nada más fue eso. También aquí en la parte inferior. Esto era de naranja. Y pues también está de color negro. Y así es como terminamos con este videote, mis amigos. Espero que les haya gustado. Y pues comenten aquí abajo cuál fue su pieza favorita. Y pongan el F por el Cougar. Porque pobrecito, pues no sobrevivió. Pero bueno. Y no se vayan sin dejar su like, comentario. Igual de compartir el video y de suscribirse. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!